5. Juliette Rosé Lo que llamamos rosa exhalaría el mismo grato perfume con cualquier otro nombre, dijo Julieta a su amado en la célebre obra de Shakespeare. La cita inspiró al horticultor David Austin para bautizar a su creación la Juliette Rosé. Tardó 15 años en crear la rosa más perfecta del mundo, valorada en 15 millones de dólares. La planta existió desde el año 2009 y tiene un olor pálido que resulta extremadamente difícil de conseguir, con un tono también escaso en la naturaleza. Su forma es redondeada, con un diámetro de 10 centímetros en cuyo interior yacen 90 pétalos con proporciones con precisión matemática. Su aroma es muy fresco y dinámico, se relaciona con el narciso y el galanto. 4. Flor de Cadpul Este ejemplar nunca se vendió, sin embargo, está catalogada como la flor más cara del mundo. ¿La razón? Su valor es incalculable. La reina de la noche o flor de la luna es originaria de Sri Lanka y crece en distintas regiones de Centroamérica. No es una flor escasa, pero sí es extremadamente efímera. Nace a medianoche y muere de madrugada. De cada arbusto nacen 100 flores de color blanco con matices amarillos. Detectar su olor es casi tan difícil como conservar la planta. A su perfume se le conoce popularmente como misterio de medianoche. 3. Orquídea de Kinabalu La orquídea más cara del mundo cuesta más de 3.000 euros y es tan lujosa como escasa. Solo florece entre los meses de abril y mayo y está en peligro de extinción. Le llaman el oro de Kinabalu porque solo se encuentra en este exótico parque nacional de la isla de Borneo. La flor tiene unas hojas de aproximadamente 60 centímetros y su labelo tiene forma de zapatilla, una curiosidad que inspiró su denominación científica, que hace referencia a la diosa romana del amor. Sus pétalos se abren de forma horizontal y de su vástago pueden brotar hasta 6 enormes flores. Desde que la flor se planta hasta que nace pasan 15 años. Por eso en el monte de Kinabalu se extrema la seguridad para protegerlas a toda costa. 2. Sengshen Nongke Esta planta de la familia de las orquídeas tarda más de 5 años en crecer. La especie es obra de la raza humana. El grupo de científicos Sengshen Nongke tardaron 8 años en crearla. El primer ejemplar de la historia se adjudicó por un millón y medio de yuanes, 200 mil euros, en una subasta de 2005. Es la flor más cara jamás vendida. La flor tiene colores exóticos y su forma está levemente inclinada. En cuanto a su aroma, los pocos que la olieron lo definen como delicado. Su alto costo corresponde a una obviedad. Es única. 1. Flor de azafrán Un mortal llamado Crocos, según los griegos, se perfumaba cada día con azafrán para estar a la altura de su amor. Esta anécdota demuestra que esta flor es considerada un lujo desde la antigüedad. Viene de Anatolia y toma su nombre de la lengua árabe Asfar, que significa amarillo. Un color que se sigue relacionando con la opulencia porque la ropa de la realeza se teñía con esa planta. Para conseguir 200 gramos de condimento se necesitan más de 80 mil flores, porque solo se utilizan de ella sus estambres. Cuestan entre 1.200 y 5 mil dólares, entre 1.000 y 4.000 euros. Por eso el azafrán se le conoce como oro rojo. ¡Suscríbete al canal!